Jesús, acabo de leer en el periódico de Aragón que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita a Artur Mas como imputado por la querella del 9N. ¿Qué significa esto? Explícanos, por favor. A ver, pues te comento, no es que tenga fijación por Cataluña, es que estos días no paran de sucederse noticias allá y bueno, pues las intentamos traer aquí porque son de interés. A ver, esta noticia, primero cuento la noticia y luego te explico las connotaciones un poco que tienen que ver con lo que los alumnos estudian. Ya sabemos que el 9N del 2014 el gobierno catalán impulsó un referéndum sobre si Cataluña podía ser un estado independiente que no se ajustaba a lo que dice la normativa, que es la ley orgánica 2 barra 80 sobre el referéndum. Hubo una suspensión unos días antes provisional del Tribunal Constitucional que dijo que no se podía realizar y bueno, pues el referéndum de aquellas maneras se realizó. Se abrieron los colegios, hubo urnas de cartón, el referéndum se realizó. Pocos días después la fiscalía planteó una querella contra Artur Mas, contra una consejera del gobierno y contra la vicepresidenta Joana Ortega, donde entre otros motivos se decía que habían favorecido que se realizara este referéndum ilegal y bueno, pues la excusa, entre otras cosas, espera que lo miro un momentito, de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y entonces, bueno, pues se ha admitido a trámite la querella y el día 15 de octubre, por estos hechos, pues va a tener que ir a declarar. ¿Por qué es interesante esta noticia de cara a los alumnos? Primero, porque vean mejor el régimen de aforamiento. Muchas veces nos decís que es esto del aforamiento, pues aquí se da un caso. El presidente de la Generalitat, como ha cometido un supuesto, estamos hablando de supuesto, delito, en el territorio de su comunidad autónoma, tendrá que ser enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si hubiera sido fuera de su comunidad autónoma, hubiera sido por el Tribunal Supremo. Es una prerrogativa, una garantía que tienen, un privilegio entre comillas, entonces aquí es un claro caso de aforamiento. Y luego, pues, sobre todo animo a los alumnos a que veáis las clases que tenemos grabadas sobre las distintas modalidades de referéndum, donde los lanzamos en esta ley orgánica 280, que supuestamente se conculcó el año pasado, el 9N, y a propósito de esto, pues viene todo este asunto. Esta noticia. Entonces, pues bueno, me parece bien que me lo hayas preguntado, porque tiene bastante que ver con dos temas, como son el referéndum y como son el aforamiento, que son cosas que nos soléis preguntar bastante. Espero haberos aclarado, espero haberte aclarado a ti. Sí, la verdad es que me has aclarado, me has ayudado a entender esta noticia, hemos repasado también el aforamiento, el referéndum, y a vosotros, queridos alumnos, muy atentos a esas recomendaciones tan específicas que nos ha hecho Jesús, para que veáis clases anteriores y entendáis los conceptos todavía mucho mejor. Nos vemos el próximo día, muchas gracias. Pues nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.